En este programa queremos hacerles un gran reconocimiento a todas las madres, a todas nuestras mamás. Agradecerles primero por el amor que hemos recibido de ellas, pero también agradecerles por habernos ayudado a formar. Han sido fundamentales. Este es un programa donde le contaremos a las mamás que usan la tecnología, pero también a las que no la usan, la gran labor que pueden desarrollar. Primero, acompañando a todos los hijos, diciéndoles que, por ejemplo, las redes sociales son buenas, pero también riesgosas. Recomendándoles no aceptar a personas desconocidas. Recomendándoles hablar con sus profesores o con sus amigos para evitar que abusen de ellos en las redes sociales. Una madre, una mamá siempre es oída, incluso en el momento más crítico de la juventud. Por esa razón, mamás, queridas mamás, no dejen de aconsejarnos en materia de tecnología. Y segundo, no dejen de entrar al mundo de la tecnología. Cada día tenemos más mamás totalmente conectadas, independientemente de la edad. Y hoy lo que queremos es que todas las mujeres, las maravillosas mujeres colombianas, tengan la seguridad que la tecnología ayuda, no solamente a crecer, a avanzar, sino a construir una familia. Por supuesto, los riesgos se tienen y de esos tenemos que hablar. Y también de ellos hablaremos en este programa. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón y con nuestras mamás. Gracias. Gracias. Gracias.